Hola chicos que les parece hoy el fichaje de Orbelin Pineda Si de Orbelin Pineda con el equipo de la ICA de Atenas Si vendido del Celta de Vigo de España Si proveniente de la ICA de Atenas por unos 6.5 millones casi 7 o los 8 Que pedia el equipo, esa cosa si que pedia el equipo español al griego Si iba a seguir con el ICA y firmó hasta 2027 a Orbelin Pineda Atenasle a like y suscribanse al canal Y no se fijen en mi bigote Si esta muy largo ya lo iba a cortar Mi madre me iba a rasurar y todo Osea cuasi pero no me rasuró tal vez mañana Atenasle a like y suscribanse